Música Que soy un rey, cojones Y tú también, somos los reyes del norte Aquí los gallegos vamos a invadir todo Cuando llegue la reina, verdad, de la perilla Vais a quedar en comandante A los reyes A los estados Que chulo este caballo, ¿no? Itachi Defensor eterno Está chulo el caballo La armadura que lleva A ver si conseguimos Empezar a conseguir alguna skin O algo así Consiguiendo cosillas Ahí mira que veía en la portada de los vídeos ¿Te das cuenta? De capítulo 1 Vale, comenzamos Atacamos Atacamos Y para atacar Yo casi iba a llevar Espadachines ¿Dónde salimos? ¿Arriba o abajo? ¿En qué? Donde quieras ¿En qué base? Vamos tú y yo Vamos tú y yo por arriba Intentamos fastidiar B Vale No sé cuántos irán por arriba Pero abajo ya hay dos Pero abajo ya hay dos Pero abajo ya hay dos Hay uno ahora Nos cojan Nos cojan, ¿sabes? De punto La atención para B Y así los que están en A Que vayan pasando Conquistando Una distracción Y el mío como están Que aguanta bastante Puedo aguantarlos ahí Mientras Los que están en A Que vayan invadiendo Este es los míos Mira, mira los míos ¿Cuáles llevas? Ah, vale Ah, vale Vale, ve Vente por aquí Vamos por las escaleras Vamos a liarla Pero muy, muy dura Aquí hay escaleras Y aparte da logro Ahí las monto Control Y para arriba Ahí mando los míos Para arriba Mira, mira Cómo se cubren Eh Van subiendo unos Y los otros abajo Cubriendo al compañero Está muy bien hecho esto ¿Cómo se hacía Para que subieran? Control Y te salen a mano Y pinchas a la A la escalera Y no me salen Me cago en la leche No te salen Están subiendo ahora No 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 suben Pero tenéis que ir más escaleras ¿Se pueden poner cuatro? Ah, porque se te fueron por la puerta Creo, eh No No No, no Uf, yo estoy aquí arriba Maté a uno ya Que pongan más escaleras Porque yo creo que es porque están ocupadas Me dice Adri Que igual hay que poner más escaleras Porque como están ocupadas por los míos Oye, aquí Pero no suben, tío Vale, otro Otro muerto Otro muerto Otro muerto Y otro muerto Tres muertos Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Ahí, atacar Ahí está Ahí está Ahí está Hicimos bien, eh Venir por aquí Tenemos el camino despejado Ahí, ahí Proteger al rey Ahí vamos Venga Ve, ve Ya está conquistada Ahora deberíamos ir Yo iría por C Directamente Vamos por el lateral Y subimos por C Eh, Pablo Vamos por aquí Por el lateral Y subimos por C Vamos Ahí, otro muerto Venga Venga Que nos quede uno vivo Venga ¿Por qué en los cojones No atacan esta peña, tío? En la V No atacan, tío La has seguido en la V Van a atacar seguido O no tienen ataque cuerpo a cuerpo No lo entiendo Es Que llevas algo de A distancia Llevan dos hachas Pero no sé Pero no sé Porque depende el personaje Por ejemplo De Mierda, mierda Mierda Y Están dando aquí ¿Dónde ibas? Ya está muerto Depende De que te decía Si es a distancia Por ejemplo Un arquero Puedes cambiarlo A melee A distancia Creo que es en el 1 En el 1 En el 2 No me acuerdo No me acuerdo Que botón Te sale reflejado Abajo 1 o 2 Creo que no es En el 1 Y en el 2 Te lo voy a confirmar Ahora que voy a coger arqueros No sé Se quedan atrás No entiendo A ver Los arqueros Es en el número 5 En el 5 Te pone distancia O me lee Y ahí cambias ¿Dónde vas? Hombre Matándome a mis soldados ¿Pero dónde vas? Hombre Pero ¿Dónde vas? Pero ¿Dónde vas? Hombre Cago en todo ya ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vale O sea Voy a intentar ir por arriba A dejar los arqueros Ahí cerca de C Y a ver Que puedo hacer Por aquí Ahí está ¿Dónde ibas? Uh Este me Me tumbó Uff Me está dando pal ¡Pelo! ¿Dónde vas? Este va a caer ahora ¿Te cago en? ¿Dónde vas tú? Hombre Ahí te tiro al suelo Te cago en todo Uy, que va a otro Que tú Tú caes conmigo ¡Ay! ¡Dios! ¡Quedo nada! ¡Quedo nada! Pero bueno Los entretuve aquí un poco Ahí va a hacer Ahí va a hacer Ya caicé Ya se ha ganado Pablo Cuando te curas No te puedes mover ¿Pero? Hay una magia O yo lo tenía con la mía Que te podías curar igual Aunque te movieras Ah Igual Que no te importaba El... Pues igual es un talento O algo Míralo porque Porque yo lo tenía puesto siempre Aunque yo me curo y me piro Sí Es que hay que darte ahí quieto Yo voy a por mi... A por mi enemigo Que me mató Lo dejé a nada de vida A... Una raspilla Pero esto no queda así Esto no queda así Esto no queda así Vamos para arriba Ahora que Ahora que Ahora que Ala Ala Ahora dile Vas caer Vas caer Toma 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 Aquí está el colega Oh Centuria mortal Ala Toma por saco Aquí está Ala Adiós O con Dios Ven conmigo Ven conmigo Estamos Pablo Ahí estamos Sí señor Victoria Y me dieron Pluma de Bú Me dieron dos Y... Medallas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Un muro de escudos Aguanta Recibe Cuatrocientos mil Puntos de daño En un asedio Anda que no me dieron Me dieron por todos lados Vale Vale Inflige 800 mil Puntos de daño En el asedio de Fior Es el bueno también La sacas Si tú Si Es el bueno Vale Tengo la misión de La diaria La victoria Que tú también la tendrás Vamos a entregar Yo no puse magia No puse bueno magia No puse ataques nuevos No puse nada Está pelado pelado Vale Batalla hecha Vamos a completar aquí Misiones semanales Que tenemos por aquí Del valor Derrata de los héroes Vale Esta también Esto por un lado Puntos de personaje Tú te acuerdas Nos dijo de cuánto Aguante había que poner ¿No? El personaje Dejó que le subieras Aguante Y Y Y fuerza ¿No? Algo así No aguante Pues aguante resistencia No Interesa Que es la vida Interesa lo que estoy subiendo A saco Te lo digo ahora O armadura Te lo digo ahora Armadura yo creo Porque si eres tanque En teoría Si supongo que si Yo si no se está viendo El compañero Boyd 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 Si nos puede confirmar Que nos diga Subir la resistencia Entereza Vale entereza Resistencia Entereza Entereza más que resistencia Entereza Vale entereza Que sube La salud Si es lo que estoy subiendo Vale Pero Claro subir solo esto Bueno de momento Eso es lo que te escribió el ayer De momento vamos a hacerle caso Y vamos a ir subiendo Entereza Le subes Todo salud No subas armadura Todo salud Todo entereza Todo salud Vale yo por lo que Le entendí Que El personaje que llevo yo Es un tanque Por lo que tengo entendido Vale Reparar todo Tu reparas la armadura Yo Yo voy a full Yo no me paro nada Vas a A fuego Fuego Estoy gritando Estoy gritando Van a venir los vecinos Loco No hay problema A ver Que tenemos por aquí Habilidades Habilidades Reparar Aplicar runa Dados golpes rápidos Con las pared Fingiendo Cada uno Un noventa y tres por ciento De daño Lacerante Y mil ochenta y seis Puntos extra Pulsa dos veces Continúa el ataque De serie de golpes Infligiendo Noventa y tres por ciento Igual Esta Esta Si que la Que la uso Esta Vamos a mejorarla Daño infligido Más un tres por ciento Puntos de más fría Necesario Cincuenta Si Vale Fuerza y valor Esta sí Bien Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Esta cuál es? Esta casi Casi No me interesa Golpeo con la espada Ah Escoger esta Bloqueamos ¿Qué pasa? ¿Por qué no me deja esta? No sé qué me falta para Ah 600 puntos Tengo dos ochenta 600 puntos Una que tenemos aquí esta También También Y para militar Mil puntos No me llega No me llega De momento vamos a dejarlo así Vale Ya subí algún puntillo Pase de batalla Que tenemos aquí Como suenan las gaitas Como suenan las gaitas gallegas Pablo No se escucha mucho en el directo Las gaitas No Dale caer Sí Mejor Vamos a Que suenen las gaitas Ya lo tienes ¿Ahora? ¿Ya lo conseguiste? No Aún no Tengo que mirar Pero aún creo que no Te está sintiendo Ahora mismo está En pleno Dios Escuchar esto y estar en Galicia Si ya estás aquí Ya estoy aquí Pero Hay que sentirlo Vamos allá Pase de batalla Tomahaitas 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 Gracias por ver el video.